El presidente Iván Duque recibió hoy recomendaciones de la OCDE para luchar contra la pobreza, la corrupción e impulsar la economía. En ella se habla de impuestos, pensiones y apertura económica. José Miguel Polanco nos tiene el reporte desde París, Francia. Son 17 recomendaciones, entre ellas unas relacionadas con una reforma tributaria, con cambios al sistema pensional y al de protección social, pero también a la apertura y competitividad de la economía. El secretario del organismo, Matías Korman, explica así la propuesta tributaria que plantea ampliar la base grabable. Colombia podría recaudar más ingresos de impuestos sobre la renta de las personas físicas, reduciendo el umbral de ingresos en el que los contribuyentes empiecen a pagar, eliminando las exenciones y reforzando la progresividad de los tipos. Por el contrario, los impuestos para las sociedades es alto, a diferencia de otros países de la OCDE. La propuesta en pensiones es unificar los regímenes pensionales y crear una pensión única universal. La protección social se implementará para trabajadores formales e informales y eso se puede solamente establecer con una pensión única universal junto a una garantía para beneficios de ingresos. También hubo propuestas para impulsar la productividad y hacer más competitiva la economía del país. En ese sentido, planteó una mayor apertura, disminuyendo barreras arancelarias, pero también propone reducir las regulaciones a la Iniciativa Empresaria Nacional. En otros puntos, la OCDE plantea la necesidad de luchar contra la corrupción con estrategias como leyes de protección al denunciante y límites al aporte privado a campañas electorales, para evitar que durante sus gobiernos los mandatarios devuelvan favores a sus patrocinadores. Luego de escuchar las recomendaciones del presidente Iván Duque, dejó en claro que será el próximo gobierno quien las promueva y aprovechó para enviar en ese sentido un mensaje a los candidatos. Hay que tener mucho cuidado con muchas propuestas que se han presentado en el entorno electoral, que quieren reversar muchas de esas medidas y lo que lograrían reversando esas medidas es volver a incrementar el nivel de tributación de las empresas y si eso ocurre, afectaría la generación de empleo. Para la OCDE, el PIB en Colombia superó los niveles prepandémicos en el primer trimestre del año 2021 y proyecta un crecimiento en nuestro país para este año, el año 2022, del 5.5%. Desde París, Francia, José Miguel Polanco, Noticias Caracol. José Miguel, y es que las recomendaciones emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, generaron reacciones entre los empresarios y centrales obreras. Las recomendaciones consideran que algunas son desafortunadas e inoportunas y otras necesarias para avanzar en la estabilización económica del país. La recomendación de la OCDE sobre recaudar más ingresos ampliando el cobro del impuesto de renta a personas generó el rechazo inmediato de las centrales obreras. Poner más impuestos a las personas naturales hoy en Colombia, trabajadores, pensionados, es desconocer las causas del estallido social que hundió la pasada reforma del gobierno de Duque y de Carrasquilla. Los economistas explican por qué esta recomendación puede resultar de difícil ejecución. Colombia dentro de la OCDE es de los países que menos participación tienen las personas naturales en el pago de este impuesto y sin lugar a dudas es algo, un tema bastante fuerte. El problema es que para el caso de Colombia los ingresos de los colombianos son muy bajos comparados contra los ingresos de las personas que tributan dentro de los países de la OCDE. La propuesta de reducir barreras arancelarias también fue criticada por algunos sectores como el de las confecciones, donde falta recuperar empleos a pesar de la reactivación del sector. Colombia debe seguir tomando una decisión, es si producimos estos empleos en Colombia o por el contrario nos dedicamos a importar minutos de mano de obra de otros países. La reactivación económica está dada en el momento en que las personas tengan un empleo, tengan un poder adquisitivo y por ende haya capacidad de consumo, de lo contrario la reactivación económica seguirá en vilo. Por su parte, algunos expertos consideran acertado el aumento de las tasas de interés para controlar la inflación. Sin embargo, consideran que sugerencias como la creación de un único régimen contributivo podría resultar adverso para el país. ¡Gracias!